...pruebas certificadas hasta un máximo de la cabeza, que es el Tribunal Supremo, si efectivamente eso contraviene o no contraviene derechos constitucionales. A eso se debería limitar, pero no a revisar las pruebas. Pero atención a lo que ocurría en esta reunión en dos momentos muy claros y concretos. Lo que están viendo es la llegada a esa reunión de la mesa de negociaciones, ellos le llaman mesa de diálogo, yo no le pienso llamar mesa de diálogo, si ven que se me escapa la palabra diálogo, me sacuden ustedes. Porque evidentemente ni diálogo ni historia, o sea, el diálogo tiene un fin noble o tiene un fin lícito o evidentemente se convierte en una malísima herramienta. Bueno, esto es una mesa de humillación y de negociación con separatistas. Bueno, pues a la llegada, Per Aragonés, Pedro Sánchez y bueno, la verdad que a mí me recordaba casi aquella película de López Vázquez, de aquí un siervo, un esclavo, un servidor y tiraba la chaqueta al suelo. O sea, me parece muy bien mostrar respeto, pero por amor de Dios, de verdad. Es que ni tan siquiera la muestra de respeto del propio Per Aragonés llegaba a semejante grado. No se sabía si estaba en un campeonato de karate en el inicio y estaba saludando al contrincante o qué hacía. Pero bueno, venga, maravilloso. Usted se siente muy implicado en el respeto a la bandera catalana. Vale, perfecto. Bueno, atención a lo que ocurría después. Ahora les vamos a mostrar el vídeo. Pero claro, había un momento en el que lógicamente si todo lo preside dos banderas, que por cierto también esto manda narices toda la escenografía en torno a que parecía que se estaban reuniendo dos naciones. No, aquí nación hay una. Lo otro se llama comunidad autónoma, región. ¿Vale? Punto final. Pero había dos banderas presidiendo el acto. En un determinado momento aquí viene a este señor que aparece, evidentemente no es un espontáneo y alguien le dio la orden. ¿Qué orden le dio? Bueno, pues después de que Pedro Sánchez hace su muestra de respeto absoluto ante la bandera catalana, la orden que se dio desde el gobierno catalán, desde la Generalitat es retiren la bandera española que va a hablar Per Aragonés y a este señor ni respeto ni historias. Es que no le da la gana tener delante la bandera española. Y la retiran. Bueno, respuesta de Pedro Sánchez, cero. Ninguna. Ni un comentario. Ni ustedes de que van. Esto es una vergüenza. Yo no me vuelvo a reunir con gente que insulta la bandera. Yo soy el presidente de España. Pienses lo que pienses ideológicamente. Eres el presidente de España, no de tu comunidad de vecinos, hijo mío. Bueno, pues nada. No hizo absolutamente nada. Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver esa muestra en la cual se retira. Es que se queda perplejo hasta el propio señor que estaba ahí delante del atril esperando a que interviniera Per Aragonés. Fíjense. Ahí lo tienen. ¡Hala! Que nos sobra una bandera. ¿Que esto era una reunión de qué? No, no. Aquí mando yo. Y esto es la Nación Catalana y la República Catalana que hemos permitido que venga un señor de Madrid llamado Pedro Sánchez. Ahí lo tienen. ¡Hala! Que me sobra la bandera. ¿Se creen ustedes que hicieron el más mínimo intento de disimularlo? No, no. Con las cámaras delante. Que se vea claramente. Hombre, claro. Que se vea el insulto. Que se vea que este señor ha venido y nosotros lo insultamos y nos quedamos tan anchos. Con dos narices. Luego, cuando le convenga.